Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido, mi nombre es Matías Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los huesos, principalmente del cráneo. Nosotros vamos a ver que esta presentación nos dice cabeza 29 huesos, porque bueno, todo lo que es la cabeza conforma 29 huesos, que es el cráneo 8 huesos, la cara 14 huesos, el oído 6 huesos y después está este hueso que es muy particular, el yoides, que es uno solo y ahí suma un total de 29 huesos. Bueno, el día de hoy vamos a ver los huesos del cráneo, pero estamos en una serie donde estamos viendo todos los huesos del cuerpo humano, pero en esta puntualmente vamos a tener otro video en el cual explicamos los huesos de la cara, el hueso de los oídos y el yoides. Así que vamos a adelantarnos ahora a continuación acerca de los huesos del cráneo. Bueno, ¿cuántos huesos tiene nuestro cráneo? Nuestro cráneo está formado por 8 huesos, tenemos dos huesos que son pares, vienen de a dos, de un lado y del otro, y después tenemos cuatro huesos que son impares. ¿Cuáles son estos? Y luego vamos a ir al atlas a verlo bien. Bueno, tenemos el temporal, fijémonos el temporal, acá a los laterales, luego de un lado y del otro evidentemente, tenemos dos parietales, bien aquí arriba. Después tenemos frontal, bien en dónde, en el frente, en la frente. Luego tenemos occipital, la parte posterior. Tenemos esfenoides, que es este rosita que vemos acá, que lo tenemos aquí costado. Y por último el etnoides, que apenas, apenas se logra ver ahí por el agujero ocular, que acá lo vamos a ver mejor, en un corte transversal. Es más, en este corte transversal, acá vemos el frontal, acá vemos el parietal, acá vemos el temporal, el occipital, y acá, bueno, estamos viendo justamente este último, que es el etnoides. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo. Bueno, vamos a aprender una hemotecnia también en este video, para aprendernos estos huesos, ¿sí? De memoria. Y luego vamos a pasar a nuestro atlas, que realmente está muy bueno. Fíjate, esos dos patos feos, ¿sí? Esto es una muy muy buena hemotecnia para poder aprendernos. Entonces, es. ¿Es de qué? De esfenoides, ¿sí? Esfenoides. Después dice dos patos. Y dos patos es porque hay dos parietales y dos temporales, ¿bien? Y feos, acá tenemos el frontal, el etnoides y el occipital. Entonces, gracias a los patos, ¿sí? Tenemos acá los ocho huesos del cráneo. Y yo te digo, si no te has suscripto hasta ahora, suscríbete, porque estamos subiendo muchísimo contenido, así fácil de aprender, con hemotecnia, con ayuda que realmente te sirve, y así que a mí también me sirve mucho la suscripción. Bueno, vamos a nuestro atlas para ver un poco más acerca del cráneo. Muy bien, aquí tenemos el cráneo, ¿sí? Entero. Y vamos a ver, bueno, todo lo que es la cabeza, dijimos que ya lo vamos a ver en otros videos. Pero entonces aquí tenemos nosotros el hueso frontal, ¿sí? Nosotros tenemos el hueso frontal, aquí lo vemos, ¿sí? Muy particular, el hueso frontal. Luego tenemos aquí un parietal y otro parietal, ahí lo vamos a seleccionar, así que ya en los dos, ¿sí? Ahí están los dos parietales. Todos tenemos que recordar qué tipo de articulación que tiene un hueso con otro, es un tipo de articulación fibrosa. ¿Qué es el tipo de articulación fibrosa? Justamente vamos a ver, está unido por fibro, por tejido fibroso. Eso hace que sea una articulación sin movimiento, ¿sí? Sin artrosis, lo hemos explicado nosotros en otros videos acerca de articulaciones, ¿no? Bueno, entonces tenemos este tipo de articulaciones. Después tenemos acá, fíjense, lo que es el temporal, ¿sí? Nosotros lo podemos tocar aquí, un poquito como encima de las orejas. Ahí tocamos toda esa región de lo que es el temporal. Y un poquito más adelante tocamos lo que sería el esfenoide, ¿sí? El esfenoide. Fíjense que un hueso que nosotros podemos lograr tocar muy bien es, esto ya pertenece obviamente a lo que es la cara, pero el cigomático. Nosotros acá sentimos el cigomático, bueno, un poquito más atrás del cigomático está lo que es el esfenoide. La parte posterior, ¿sí? Nosotros tenemos el hueso occipital. Acá lo estamos viendo muy claramente. Y allí dentro estamos viendo el etmoides, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si vemos solamente el etmoides, los vemos de esta manera tan particular que tiene el etmoides. Fíjense, ahí lo estamos viendo nuevamente. ¿Sí? Tan particular. Bueno, y esto justamente es la lámina perpendicular del etmoides, ¿sí? Fíjense la forma que tiene. Bueno, ¿qué más que hablar del cráneo? Bueno, principalmente son huesos planos. Son planos principalmente, pero son también irregulares por su forma no definida. Y los huesos planos tienen una función principal. Acá le hemos agregado nosotros todo lo que es el sistema nervioso. Y los huesos planos protegen principalmente de impacto. Imagínense si no tuviéramos el cráneo. Fíjense, yo voy a quitar acá uno de los parietales. Tenemos acá, ¿sí? Nosotros ya directamente lo que es el cerebro. Entonces, fíjense la función protectora que tiene justamente el cráneo. Entonces, es así que nosotros tenemos estos ocho huesos, ¿sí? Vamos a repasarlo nuevamente y vamos a quitar todo y vamos a ponerlo nuevamente. Y tenemos entonces frontal, parietal, parietal. Tenemos acá temporal, tenemos el esfenoide, tenemos el etmoides. Y aquí por detrás tenemos el occipital, ¿sí? Así, bueno, espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo que vamos a hablar acerca de la cara.